Desmadre Incluido Estoy alucinada con que este cine se lo haya quedado un grupo de vecinos y vecinas y se hayan juntado en una asociación para defender que el cine tiene que seguir existiendo y que la experiencia esta de ver películas entre un montón de gente que desconocemos es maravillosa y es la magia del cine. Eso es. Nada, que muchísimas gracias por la invitación y por vuestro amor al cine. Y viva el cine. ¡Viva! Gracias. Gracias.